Hoy desarrollaremos sobre el subrayado. ¿En qué consiste el subrayado? El subrayado consiste en hacer rayas, líneas u otros signos debajo de determinadas palabras con el fin de resaltar los aspectos más importantes. Recordar que el subrayado es una técnica aplicada a la comprensión de lectura para identificar información relevante. El subrayado tiene tres objetivos fundamentales. Primero, apoyar la fase de lectura analítica. Nos permite realizar un análisis del texto leído. Segundo, sirve de base para realizar síntesis. Al identificar las ideas importantes, nos permite con facilidad realizar una síntesis del texto leído. Y tercer objetivo es recordar. Se subrayan aquellos elementos que nos ayuden a recordar el contenido del tema. Hay que recordar que se realiza el subrayado en la segunda o tercera lectura. Es decir, en la fase de lectura comprensiva. Nos servimos del subrayado para destacar las ideas importantes del texto o del tema a estudiar. Seleccionar lo fundamental, tratando de localizar las ideas y aspectos más importantes y ver su encadenamiento lógico. Jerarquizar las ideas, ya que no todas tienen la misma importancia. Hay que buscar ideas fundamentales, debiendo ir del todo a la parte, es decir, de lo general a lo particular. Y para seleccionar y jerarquizar, hay que subrayar las palabras claves, de manera que, solo leyendo lo subrayado, se conozca lo fundamental del tema. También hay que recordar que subrayar demasiado complica la labor de síntesis. Hay que tener en cuenta los objetivos que tenemos. La importancia del texto y de cada párrafo en particular, y los conocimientos previos que ya tenemos sobre la materia. Como consejo, el texto subrayado no debe superar la cuarta parte del texto entero. Bien, en relación a las técnicas de subrayado, tenemos la lectura párrafo a párrafo. Es decir, se subrayan las palabras clave, tanto ideas principales como secundarias. Se puede utilizar diferentes colores y trazos para diferenciar distintas partes del subrayado, pero sin sobrecargar el texto. También se pueden hacer anotaciones al margen, en forma de palabra clave. Suele anotar palabras típicas como introducción, definición, características, elementos, causas, consecuencias, tipos, funciones, etc. Para destacar o relacionar unos contenidos con otros, podemos utilizar interrogaciones, flechas, signos, símbolos, etc. Cuando, por su importancia, sea necesario subrayar varias líneas seguidas, es más práctico situarlas entre corchetes o paréntesis. Al inicio de la idea y al final de la idea o a los lados extremos del parro. ¿Y cuáles son las ventajas del subrayado? Primero, en la economía del tiempo. Por ejemplo, estudiar más concentrado, rapidez en el repaso, ayuda a memorizar, facilita el estudio, pero no solamente nos permite ahorrar el tiempo, sino que también nos apoya al aprendizaje. Por ejemplo, desarrollar nuestra capacidad de análisis y observación. Nos obliga a plantearnos qué es lo principal y qué es lo secundario. Favorece las relaciones y organización de las ideas. Sobre todo, facilita la comprensión. Desarrolla la capacidad de síntesis. Estas son las ventajas del subrayado agrupadas en el ahorro del tiempo y apoyo al aprendizaje. Es decir, aprender más rápido y en poco tiempo. En el subrayado casi siempre se cometen errores y estos errores hay que evitar. ¿Cuáles son esos errores que debemos evitar al aplicar la técnica del subrayado? Subrayar antes de realizar una lectura completa del texto. Cuando queremos aplicar la técnica del subrayado nos emocionamos y expresamos nuestro yo artístico y empezamos a pintar todo el texto. Y es un error subrayar antes de leer. Subrayar en exceso. Solo se deben subrayar las palabras claves, las frases importantes. Otro error subrayar palabras que no tienen sentido por sí mismas, palabras aisladas en relación al tema. No nos sirve, no nos ayuda para la comprensión de textos. Utilizar demasiados colores y trazos distintos. Mucho peor si no sabemos para qué empleamos cada uno de los colores. Es decir, no codificamos los colores para subrayar. Entonces, ¿cuándo se debe subrayar? Se debe subrayar al mismo tiempo que la lectura comprensiva. Es decir, durante la segunda o tercera lectura. Depende tu capacidad de comprensión. Puede ser que sea en la cuarta o quinta o más. Pero nunca se debe subrayar durante la primera lectura o antes, como vimos en los errores. ¿Por qué? Recuerda que en la primera lectura no tenemos la visión de conjunto de todo el texto y mucho menos no conocemos o no sabemos cuál es la idea importante, cuál es la información relevante del texto. Arriesgarse a subrayar en la primera lectura es arriesgarse a realizar un mal subrayado. ¿Y qué debemos subrayar? Encerrar las palabras claves. Estas palabras claves nos ayudan a responder la pregunta de qué o de quién se habla en el texto. Ya que al responder esta pregunta estamos identificando el tema del texto. Es decir, el asunto del texto. También subrayar frases importantes que expliquen qué se dice sobre las palabras claves ya que esto nos permite identificar la idea principal ya sea de manera local o de manera global. Y por último puedes realizar anotaciones al margen de los párrafos que sirven aclarar por ejemplo la estructura formal que tienen los textos. Entonces ¿qué debemos subrayar? Palabras claves que nos ayuden a identificar el tema frases relevantes que nos ayuden a identificar la idea principal y realizar anotaciones al margen para que nos ayude a aclarar el párrafo. Veamos un ejemplo. tenemos este ejemplo que dice los incas establecieron un interesante sistema de trabajo comunitario para suplir sus necesidades que dio muy buenos resultados. El trabajo era una obligación de todos los súbditos del inca y el que no trabajaba era castigado por ocios. Las principales formas del trabajo comunitario fueron el Aini la minca y la miti. El Aini era el trabajo comunitario y de gran sentido de solidaridad que realizaban los miembros aptos de cada ayrio en beneficio de todos. Los ancianos, las mujeres grávidas, los inválidos y los muy niños y en general todo aquel que no estaba en condiciones de trabajar no lo hacía pero participaba de las cosechas de la tierra que se obtenían por el trabajo de los demás. Bien, tenemos un texto de los párrafos y vamos a ver qué es lo que subrayamos. Vamos a tratar de subrayar las ideas o las palabras claves para identificar tanto el tema como la idea principal de cada párrafo. Primero empezamos subrayando los incas los incas establecieron un sistema de trabajo comunitario para suplir sus necesidades. Tenemos ahí una oración los incas establecieron un sistema de trabajo comunitario para suplir sus necesidades. Las principales formas del trabajo comunitario fueron el ayni la minca y la minca. Hemos subrayado estas palabras claves ideas claves en el primer párrafo. Veamos en el segundo párrafo el ayni era el trabajo comunitario que realizaban los miembros aptos de cada ayrio en beneficio de todos. Estas serían las ideas más resaltantes más relevantes del texto tenemos tenemos por cada párrafo. Entonces esta es una manera de subrayar y cuando quiero leer nuevamente el texto ya no leo todo sino solamente el subrayado que diría los incas establecieron un sistema de trabajo comunitario para suplir sus necesidades las principales formas de trabajo comunitario fueron el ayni la minca y la minca el ayni era el trabajo comunitario que realizaban los miembros aptos de cada ayrio en beneficio de todos. Entonces nos damos cuenta que aplicando el subrayado nos ahorramos tiempo y facilita nuestro aprendizaje ya que nos está sirviendo para realizar la síntesis del texto. ¿Y qué tipo de subrayados existen? Primero hay que recordar que el subrayado es personal pero pueden destacarse los siguientes tipos primero el subrayado lineal por ejemplo una línea para la idea principal dos líneas para la palabra clave un círculo para resaltar las fechas rectángulos para los nombres el segundo subrayado es el subrayado estructural por ejemplo anotaciones al margen para darle una estructura del texto que podría ser las partes del texto en el caso del texto expositivo podríamos considerar inicio desarrollo o conclusión o podemos también señalar el tema y subtemas del texto el subrayado de realce es el tercer tipo de subrayado consiste en destacar en el margen del texto las dudas o hacer comentarios o aclaraciones lo normal es usar los tres tipos de subrayado no obstante el subrayado es una técnica personal pero si se recomienda emplear los tres tipos de subrayado y recuerda que leer un libro subrayado por otro es leer por sus ojos y entender por su mente veamos aquí el ejemplo anterior pero aplicando los tipos de subrayado tenemos ahí el subrayado lineal que hicimos anteriormente ahora vamos a aplicar los tipos de subrayado primero vamos por el por esa primera parte realizamos una línea vertical o en este caso un corchete y en esta parte las dos primeras líneas nos está hablando el texto sobre el sistema de trabajo en esa segunda parte nos está hablando sobre las formas de trabajo comunitario y en el segundo párrafo nos habla sobre el aire en qué consiste el aire de esta manera estoy escribiendo o realizando anotaciones al margen para tratar de estructurar el texto identificando temas y temas pero también lo podemos estructurar señalando el inicio el desarrollo y conclusión continuamos con el otro margen en este caso estoy escribiendo una duda no entiendo el trabajo comunitario entonces puedo escribir una pregunta en qué consiste el trabajo comunitario para posteriormente investigar y responder esa pregunta y aclarar la duda aquí me encuentro con dos palabras no sé qué significa minca y mita entonces puedo buscar el significado y escribir al margen del párrafo para que me diera la comprensión de este párrafo puedo realizar también comentarios por ejemplo aquí todos los que estaban en condiciones físicas trabajaban y aquellos que no estaban en condiciones físicas pues no trabajaban puedo emplear los dos márgenes del texto ahora en esta parte hemos realizado el subrayado estructural la parte central lo que está de amarillo y rojo sería el subrayado lineal y la última parte el otro extremo sería el subrayado de realce entonces estoy aplicando los tipos los tres tipos de subrayado el subrayado estructural para estructurar el texto repito ya sea con temas identificando el tema subtemas o las partes del texto en el caso del texto expositivo sería pues introducción desarrollo conclusión si es un texto argumentativo estaría señalando la tesis los argumentos la conclusión y en la parte central donde subrayado las ideas las palabras claves es el subrayado lineal finalmente donde tengo las dudas las aclaraciones los comentarios es el subrayado de realce y seguramente esto más adelante nos va a servir para trabajar otra técnica que es el el resumen al margen del texto y también el parafraseo finalmente para recordar sobre esta técnica del subrayado el exceso de subrayado no ayuda a la comprensión y análisis como tampoco un texto sin señales ya que perjudica la búsqueda rápida y eficiente de la información como consejo el texto subrayado no debe superar la cuarta parte del texto entero recuerda que subrayar es seleccionar no es pintar todo el texto nos sirve para seleccionar lo más importante aquello que nos va a ayudar al análisis y a la síntesis sobre todo a la comprensión del texto esto es todo por ahora nos veremos en el siguiente tema